En las profundidades insondables de nuestros océanos, se esconde un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Qué podría producir un sonido más grande que una ballena azul, desafiando los límites de lo que conocemos, en un mundo donde aún quedan secretos por descubrir? Este es el BLOB, un fenómeno acústico submarino que desconcierta a los científicos y despierta la imaginación del mundo entero. Conocido por su nombre peculiar, el BLOB nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre los océanos y las criaturas que los habitan. Durante la Guerra Fría, cuando el mundo se encontraba dividido en dos bloques ideológicos, el océano se convirtió en un campo de batalla silencioso pero estratégico. En ese tenso escenario, ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, desplegaron una red de vigilancia submarina para monitorear las actividades navales enemigas y detectar posibles amenazas. Fue en este contexto de intriga y espionaje que se instalaron los hidrófonos submarinos, dispositivos sensibles capaces de detectar los más mínimos sonidos en las profundidades del océano. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de seguridad durante la Guerra Fría pronto se convertiría en el punto de partida para un descubrimiento que desafiaría todas las expectativas. Un fenómeno acústico submarino registrado por primera vez en la década de 1990, desconcertando a los científicos y desatando una ola de especulaciones sobre su origen y naturaleza. Fue bautizado como The Blue. Tras la instalación de los hidrófonos submarinos, los científicos recibieron registros de sonidos rutinarios que revelaban la serenidad del mundo submarino. Pero en 1997, todo cambió cuando un sonido desconocido interrumpió la calma del océano. El Blue, como fue bautizado por los científicos, desconcertó a todos con su distintivo perfil acústico. Con una frecuencia más baja que cualquier otra cosa registrada, su origen y causa se volvieron el centro de atención de la comunidad científica. Los científicos se embarcaron en una búsqueda frenética para desentrañar el misterio del Blue, utilizando tecnología de vanguardia y colaborando en investigaciones a lo largo y ancho de los océanos del mundo. Pero a medida que profundizaban en su investigación, descubrieron que el Blue era solo el comienzo de un enigma mucho más grande y profundo de lo que habían imaginado. Se consideraron diversas hipótesis, que abarcaron desde eventos geológicos hasta la presencia de criaturas marinas nunca antes registradas. Los expertos en geología postulaban que este fenómeno podría atribuirse a la actividad volcánica en el fondo marino, ofreciendo una explicación plausible para el Blue. Por otro lado, los expertos en biología marina sugerían que el Blue podría ser generado por una especie desconocida de criatura marina, quizás incluso una aún por descubrir en las profundidades abisales. Entre las teorías actuales, destaca la sugerencia de que el sonido del Blue podría estar relacionado con icebergs que se desprenden. El sonido producido por este fenómeno es notablemente similar al del Blue. Además, la coincidencia geográfica con la ubicación descrita en la mitología lovecraftiana añade una capa adicional de intriga. Hablando de la mitología lovecraftiana, esta es conocida por sus relatos de horror cósmico y entidades cósmicas de poder inmenso. Tulu es una de las más famosas, una antigua deidad cósmica que yace dormida en las profundidades del océano. Su descripción coincide sorprendentemente con la posible ubicación de los sonidos del Blue, lo que ha llevado a algunos a especular sobre una conexión entre el fenómeno y las leyendas de Tulu. La idea de una criatura ancestral e insondable habitando en las profundidades marinas agrega una dimensión aún más intrigante al enigma del Blue. Para comprender mejor la posible forma y naturaleza del Blue, podemos recurrir a comparaciones con otras criaturas marinas conocidas, tanto reales como legendarias. El Kraken, una criatura legendaria de las profundidades, es famoso por su tamaño colosal y sus tentáculos poderosos, capaces de hundir barcos enteros. El Leviatán, otro monstruo marino de la mitología, se dice que habita en las profundidades más oscuras del océano, desafiando la imaginación con su tamaño y ferocidad. Incluso en la cultura popular, encontramos ejemplos de monstruos marinos que inspiran asombro y temor, como el monstruo del lago Ness, cuya existencia sigue siendo objeto de debate. Al examinar estas criaturas y compararlas con las posibles formas del Blue, podemos comenzar a entrever la magnitud y el misterio de este fenómeno acústico submarino. Aunque el blob sigue siendo un enigma sin resolver, su estudio nos ofrece una ventana fascinante a las profundidades del océano y las maravillas que aún quedan por descubrir. El misterio del blob sigue intrigando a científicos y aficionados por igual, recordándonos la vastedad y la maravilla de nuestro mundo submarino. A medida que continuamos explorando y estudiando los océanos, nos enfrentamos a un recordatorio constante de que aún queda mucho por descubrir y comprender en este vasto y misterioso reino. Ya sea que el blob sea causado por criaturas marinas gigantes, fenómenos geológicos misteriosos o algo más allá de nuestra comprensión actual, su enigma nos desafía a seguir adelante en nuestra búsqueda de conocimiento y exploración. Gracias por unirse a nosotros en este fascinante viaje submarino. Esperamos que hayan disfrutado explorando el enigma del blob tanto como nosotros. Por favor, no te olvides de suscribirte y dejar tu like para apoyar nuestro contenido y seguir creciendo el canal y poder traer más vídeos de este estilo. Ahora sí, sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima aventura en las profundidades del océano.